En Kinépolis abogamos por una experiencia cinematográfica única y depende de cada uno de nosotros, sea cual sea tu puesto en la empresa, conseguir que el cliente disfrute de esa experiencia única. Ya estés tratando con clientes, compañeros, empresas o proveedores, con cualquiera que ponga los pies en nuestra empresa, tienes que dar lo mejor de ti mismo para conseguir nuestro ansiado Efecto Wow. ¿Cómo podemos conseguir crear siempre un Efecto Wow? Prestando una atención plena a aquello que nos ocupe, ya sean clientes, visitantes o compañeros. No tenemos más que una oportunidad para causar una buena primera impresión. Por lo tanto, muestra interés, escucha, haz preguntas y ofrece soluciones con una sonrisa. Sin clientes no hay negocio. Además, podemos aprender de nuestros clientes. Atendiendo bien a lo que les provoca un Efecto Wow, podemos responder a sus expectativas, por supuesto, siempre en la medida de lo posible. Y si aún así el cliente no está satisfecho, atiende con atención todas las quejas. Cada queja es una oportunidad para mejorar. Por eso, no dejes que un cliente se vaya sin haber encontrado una solución. Si no estás seguro, consulta con un compañero o un responsable que sí pueda ayudar. Por todo esto, es crucial que a nuestros clientes o compañeros les tratemos, les atendamos y les ayudemos en la medida de lo posible de la misma forma. Esto da continuidad a la calidad de nuestra acogida y nuestra prestación de servicios. Así, cada visitante reconoce siempre que está en Kinépolis. Periódicamente medimos la satisfacción del cliente en el complejo cinematográfico por medio de encuestas online. En ellas, medimos de forma sistemática los mismos parámetros. Nuestros clientes esperan una acogida cálida. Por eso, aunque estés ocupado con otra cosa, no olvides saludar a los visitantes. Mantén el contacto visual y sonríe. Tampoco olvides desearles a nuestros clientes que disfruten de la película. Por otra parte, en nuestros puntos de venta y control de entradas también es importante la rapidez. Así que no hagas esperar al cliente de forma innecesaria. Considérate como el guía de nuestros visitantes. Si ves que un visitante duda o parece buscar algo, adelántate a preguntarle si puedes ayudarle. Por consiguiente, asegúrate de estar bien informado sobre nuestros productos y servicios. Trata a todos los clientes con las mismas palabras que a ti te gusta que te traten, con amabilidad y respeto. Y por último, si notas que los espacios comunes no están limpios, anímate a hacer algo al respecto. Pide ayuda si no puedes hacerlo solo. Entonces, bien sea trabajando en las salas de cine, en oficinas, en un cargo comercial o de apoyo, todos y cada uno de nosotros tenemos que crear siempre este efecto guau. Vamos a volver a hacer una lista de todo lo visto. ¿Qué te parece? ¿Estás preparado? Lee entonces nuestra información complementaria o haz el test.